Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de Apenas en el Camino ¿Cómo están gente? ¿Cómo estás Nobe? Juego todo tranquilo con un invitado muy crack Muy, muy, muy crack Chicos, vamos a hablar de vuelta de Trading y Mercados Trading y Mercados Vol. 2 Hoy con el señor Picasso Bursátil, ¿Cómo estás? Buenas, 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 ¿Cómo andan? Nobe, Joaco, un gustazo, la verdad estar acá Agradecido por la invitación Vamos a ver si nos divertimos un rato hablando de mercado De todo un poco, porque me parece que ya recién estuvimos algo hablando detrás de escena La verdad que estoy muy contento por la buena onda y la buena vibra que tienen ustedes Así que nada, agradecido y vamos a charlar un poquito Excelente Bueno, contanos un poco quién sos, a qué te dedicás Bueno, más o menos por qué a Picasso Bueno, todo esto, ¿No? Dale, dale, bueno, soy un ser humano No, no, no A ver, soy Picasso Bursátil, para los que no me conocen Estoy en todas las redes Estoy en Twitter, en Instagram, en YouTube También me encuentran en Telegram Bueno, estamos en todos lados, Picasso Bursátil Picasso Bursátil nace en el año 2018 Si quieren les cuento un poco quién es la persona que está por detrás de Picasso Bursátil, ¿No? Yo empecé, estudié, hice un secundario en publicidad Después de ahí empecé a estudiar diseño en la Universidad de Buenos Aires En la FADU, lo que todos conocen como ciudad universitaria Y después también fui docente en la Facu de dos materias troncales Con grupo a cargo y todo, durante seis años Ahí ejercí la docencia y que es una como también una de mis tantas pasiones En cuanto a laboralmente, empecé ya desde los 18 años Empecé trabajando en una imprenta, armando originales Medio el trabajo aburrido del diseñador, básicamente Después de ahí sí empecé Después sí ya pasé a trabajo de estudio Y bueno, fui creciendo Pasando por diseñador junior, diseñador senior Y llegando a director de arte en una agencia de publicidad Es un poco lo que es el rango, ¿No? Más de lo académico o lo básico En qué me desempeño laboralmente Ahora, después por otro lado Uno tiene un montón de pasiones A mí me encanta cocinar, por ejemplo, también Pero bueno, no vamos a charlar de eso De eso hoy Vamos a charlar entonces de la parte de diseño Que es un poco como mi vida Vinculada siempre al mundo de la publicidad Vinculada al mundo de la creatividad Que es como lo que más me apasiona Pero bueno, más allá por el 2015 Por problemas en mi vida Que tuve un par de hechos Que no estuvieron como muy del todo bien Y buscando nuevas cosas Mi hermano me introdujo al mundo de los mercados Y recuerdo un día que me mostró Esto siempre lo cuento Me mostró el graficador De las acciones Mi hermano ya venía hace años en esto Me muestra el graficador Y cuando veo el graficador Digo, pero este es el mismo graficador Que yo uso para diseñar Que es lo que nosotros utilizamos El Illustrator Y era casi lo mismo Pero con herramientas Para poder graficar sobre las acciones Así que bueno, nada En ese proceso Empecé a estudiar Mi hermano me hizo como la gran bajada Y ahí empecé a estudiar Mercados a morir Leí mil millones de libros Y fui armando un poco Un poco todo Y nada Lo que pasa después en 2018 Es que surge Picasso Bursátil Como siempre fui muy emprendedor Hice un montón de cosas En muchas cosas me fue mal Que eso también está bueno Como decirlo en ciertos emprendimientos Cuando recién aparecía internet Me acuerdo que Si ustedes me Yo empiezo a hablar Pero si ustedes me quieren parar Yo paro Me acuerdo que hice Yo me acuerdo que hice Una guía de abogados Cuando era el boom de las guías Cuando aparecía internet Diseñé sitios web Cuando existía el dial app O sea, imaginate Trabajamos con el teléfono El año del pedo Total, literalmente O sea, yo empecé a diseñar webs allá O sea, hice un montón de proyectos En unos me fue muy bien En otros me fue muy mal Y ese proceso de aprendizaje Bueno, en un momento Surgió la idea de hacer Picasso Bursátil Como esta cosa Un proyecto que juntaba Un poco el mundo De la publicidad La creatividad Y el diseño Y el mundo de los mercados Que tanto me apasionaba Y allá por el 2018 No había un lugar Donde la gente El entretenimiento En el mundo Bursátil Un poco de humor Para descontracturar La atención del mercado Que es un poco Lo que yo siempre digo Y obviamente Siempre basado En el análisis técnico Que es en lo que yo me baso Básicamente Para el análisis Más allá de otras herramientas Para analizar Los activos financieros Y tomar decisiones De trading O de inversión Y entonces Empecé a hacer gráficos Donde intervengo Esos gráficos Casi de manera publicitaria Para decirlo de alguna manera Con algún mensaje Como por ejemplo Ahora que tenemos Esta caída de Netflix Aproveché Hice algunas intervenciones Sobre las acciones De Netflix También hay una enciclopedia Donde hablo Del análisis técnico Pero desde otro lugar Con un poco de humor Me divierto con el mercado Y me parece que eso En la actualidad Y en la enseñanza Y en la educación financiera La gente se va enganchando Y Picasso Bursátil Son todos los seguidores Porque Si los seguidores No existieran Picasso Bursátil No existiría Entonces En ese ida y vuelta Es lo nutritivo Porque la verdad Hoy en día A mí me da la sensación De que Picasso Bursátil No es un emisor Ni tampoco es que hay Un emisor Y un receptor Hay como una idea De cierta comunidad Allá Entonces Cuando publico Por ejemplo El otro día Publiqué un gráfico Y no se me ocurrió El título Por ejemplo Entonces dije Bueno Tuve flojo No se me ocurrió Ningún título Y en los comentarios Empezaron a aparecer Títulos buenísimos Para titular El gráfico Entonces Me parece que Le di vuelta con la gente Yo contesto Todos los mensajes Personales Todos los comentarios Estoy a disposición Y me entretengo mucho Y después bueno Con el tiempo Uno fue agregando cosas ¿No? O sea Empezaron siendo gráficos Y después empecé A asignarle cartas A los activos Y todos los domingos En YouTube Si me permiten El chivo Sale con presión Semanal El resumen De los mercados Financieros Más compacto Por YouTube Que ahí vi que Ustedes me recomendaban En TikTok Así que Les agradezco también Nada Ahí en YouTube Un poco La idea es hacer Un poco El resumen El resumen Del mercado O sea En 10 minutos Te explico Cómo estuvo El mercado Me parece que Es una herramienta Muy necesaria Para aquellos Que siguen O que no pueden Seguirlo O que están Aprendiendo Bueno Picasso Bursátil Viene un poco A buscar ese Lugar de Educación Financiera Y ayudar a la gente A iniciarse en este mundo Y los que ya saben Nos divertimos juntos Porque ya hablamos El mismo léxico Buenísimo Pica Y justo recién Hace un ratito Mencionaste El tema De Netflix Y eso Que esta sería Como la introducción Para empezar A consultarte Bueno Todas las inversiones Y eso Y bueno Vos hiciste Un breve resumen En tu cuenta Y eso Y queríamos consultarte Bueno Qué fue lo que sucedió La caída del bolso Un 30% Qué fue lo que pasó Buena pregunta Siempre los mercados Va a depender Quién lo esté Analizando O sea Los mercados Se pueden analizar Desde diferentes perspectivas Por ejemplo Existe el análisis técnico Que es una manera De analizar el gráfico Particularmente Después tenemos El análisis fundamental Entonces el análisis fundamental Va a analizar Por ejemplo Datos específicos De la empresa Que van a surgir Del balance Etcétera Y después hay otro tipo De cosas Como pueden ser Noticias Hay un montón De Datos Y cosas Que uno puede hacer Para poder analizar Una empresa Una cripto O lo que fuere Obviamente El mundo de las criptos Es un mercado Que no está regularizado Y después tenés Los mercados tradicionales Que en ese lugar Es donde se encuentra En la bolsa Desde los Estados Unidos Es donde se encuentran Las acciones de Netflix Bueno Particularmente Desde el punto de vista De Picasso Bursátil Yo analizo A partir del gráfico Eso es una De las tantas cosas Y después Por otro lado Hay gente Que obviamente La noticia que sale Es que pierde suscriptores Entonces Generalmente Por lo menos Desde la perspectiva Que yo tengo De Picasso Bursátil Y lo bueno Siempre es Dejar en claro De que Nada es que está bien O está mal Sino que depende Cuál es el sistema Que a cada uno Le sirve Para poder hacer Crecer su patrimonio Entonces Desde mi perspectiva Yo siempre lo que hago Es mirar el gráfico No me guío tanto Por las noticias En sí Las noticias Para mí Siempre es algo secundario Lo que importa Siempre es lo que El gráfico Diga Y el gráfico La verdad es que Venía bastante Bajista ya Entonces En esa instancia La verdad es que Fue rompiendo Ciertos soportes Y resistencias Y ciertos elementos Técnicos Y de agotamientos De tendencia Que está bueno Verlos Para poder entender Qué sucede después Eso es un poco Lo que Netflix De alguna manera Lo que el gráfico Te plantea Por eso Como siempre digo Lo importante Siempre es entender Desde qué lugar Uno lo mira Personalmente Lo que tiene De interesante Netflix Que es un poco Lo que yo siempre Pregono Desde Desde Picasso Bursátil Hay como A veces Como esta idea De que Uno puede Comprar un activo Holdearlo Y No Yo compro Y compro Para largo plazo Y ya está Y la verdad es que Desde el punto de vista De Picasso Bursátil Y la educación Financiera Yo siempre Me anticipo Y planteo Y planteo La idea De la educación Financiera Desde el punto De vista De que Hay que Estudiar Cuando uno Empieza a estudiar Empieza a entender Puntos de entrada Puntos de salida Empieza a entender Un montón de cosas Para poder cuidar El capital Y hoy Netflix Lo que nos trae Es el mejor ejemplo De qué pasa Cuando un activo Cae tanto Y nos podemos Llegar a preguntar Qué pasa si Netflix No vuelve a subir más A máximos históricos Entonces Qué pasa con nuestro dinero Si invertimos Y supuestamente Íbamos a largo plazo Y Y el precio No vuelve nunca más Nos está dando Una gran enseñanza Que obviamente Estas enseñanzas Existen en un montón De mercados O sea Lo podemos ver Hay unas acciones Chinas Que sería Como el Como el Amazon De China Que es Alibaba Del ticker Baba Por ejemplo Que también es un gran ejemplo Las acciones Se desplomaron Bajaron Entre un 70 80% Ha bajado un montón Y es una gran enseñanza De que quizás Hay una frase Bastante conocida Que dice Que los precios Suben por la escalera Y bajan por el ascensor Esa es una frase Bastante conocida En los mercados Y es una frase Que está muy vinculada Con la filosofía Que yo Por lo menos Tengo de los mercados De que hay que cuidar Mucho el capital Porque quizás Eso que tardó Mucho tiempo En subir En muy poco tiempo Lo podemos perder Entonces Netflix Nuevamente Nos trae un ejemplo Para que nosotros Podamos entender De que hay que aprender A tomar ganancias En algún momento Hay que aceptar Pérdidas Si hay un activo Que no hizo Lo que nosotros Esperábamos Por ejemplo Bueno nada Por eso me pareció Interesante Hoy Netflix Lo tenemos en precios De diciembre Del 2017 O sea Piensen Como ¿Qué pasa Para el que invirtió De diciembre De 2017 En adelante Está en pérdidas Y nunca vendió Y también Para el que compró En ese entonces El precio Volvió al mismo lugar Ojo Los mercados Son cíclicos No es que Digo que no Va a volver A máximos históricos Pero Un poco Detrás de escena Antes Un poco Hablábamos De algunas burbujas Y hablábamos Un poco De estos temas Y bueno En Estados Unidos Ha tenido Muchos procesos Quizás Donde los Los activos Han tardado 15 años En volver Al mismo precio Entonces Eso también Tenemos que Preguntarnos Nosotros Si estamos Dispuestos O no Por eso Me pareció Interesante Que pasen Cosas como Netflix Para abrir Un poco La cabeza A la gente De que Estas cosas Suceden En los mercados Bueno A ver Estamos en Argentina No sé Si nos Escucha Gente De otros Países También Pero bueno En Argentina Hemos visto Caídas De todos Sus activos Casi En un 85 90% Entonces Siempre Por lo menos Desde el lugar De Picasso Bursátil Lo que voy A pregonar Y siempre A decir Es Como decía Tenkan Trading Que ustedes Lo Entrevistaron No Cuiden la comitente Cuiden ese patrimonio Los mercados financieros Es para hacer crecer El patrimonio Lentamente O sea Entonces Nada Por eso me parecía Como interesante Hablar de Netflix Porque es Es Yo creo que Para los que recién Empiezan Es una buena enseñanza Porque Cuando los activos Solo suben Y alguien entra Generalmente Los nuevos participantes Entran en tendencias Alcistas Una tendencia Alcista Se agarra Se podría decir El FOMO Si El FOMO Generalmente Es La parte final De una tendencia A ver El FOMO Para los que no saben El FOMO es No querer Quedarse afuera Básicamente Obviamente Son siglas Que vienen del inglés Pero implica No quiero quedarme afuera Ahora ¿Cuándo no te quedes Que eras afuera? La tendencia ya está armada Entonces Empiezan a entrar Más participantes Y cada vez Hay más participantes Y en la medida Que hay más participantes Todos ganan dinero Porque la tendencia Se mantiene Y el que está afuera Mira de afuera El estar de afuera La ambición Obviamente Si quieren Después hablamos un poco Pero la psicología Del trading O sea No olvidemos Que los mercados Son personas Más allá de los bots Que hoy hay Son personas O sea El mercado Son personas O fondos Invirtiendo Entonces Hay mucho De psicología humana Y psicología de masas Entonces El FOMO implica No me quiero quedar afuera Ahora Es Si uno entra Tarde en un lugar Y puede que esté En la cresta final Entonces Nada Cuando uno empieza A estudiar los mercados Empieza a entender Lo que es un proceso De acumulación Lo que es un proceso De tendencia Lo que es un proceso De distribución Uno empieza a entender Dónde está ubicado En el gráfico En el momento Que uno A ver No sabemos el futuro Esto siempre es una buena Aclaración que yo hago Todos nos manejamos Con probabilidades Nadie sabe el futuro El que les diga Lo que va a suceder Yo les puedo asegurar Que le está mintiendo Partiendo de esa base Y siempre está bueno Hacer esa aclaración Yo no sabía Que Netflix Se iba a caer De esta manera Se entiende Quizás había ciertos indicios En algunos momentos Donde había ciertos quiebres Donde decís Che Acá hay algo Que está flaqueando La tendencia Puede no ser saludable Bueno Nada Ese tipo de cosas Las ves con análisis técnico O por ejemplo Desde el análisis fundamental También Había números Que estaban bastante altos Está el PER Por ejemplo Había ciertos números Que estaban por arriba De lo esperado Hay ciertas cosas Que también pueden Darte ciertos indicadores De tendencia Y de varias cosas Quizás como que pueden ser De agotamiento Ahora Las tendencias Pueden seguir Muchísimo tiempo Por eso yo siempre Lo que digo es Nosotros tenemos Nuestro plan A Pero también tenemos Que tener un plan B Nuestro plan B Es un plan de salida Cuando algo No empieza a estar Acorde a nuestro plan De trading O nuestro plan De inversión Que eso es todo Un tema aparte Hay que plantear Un plan de salida Si quieren Después hablábamos también Pero bueno Aceptar las pérdidas También es parte De la operatoria De alguien que invierte Bueno a ver Lo llevo a la vida real ¿Qué hablábamos antes? Esto de emprender Que yo los escuchaba También a ustedes En otros capítulos Que les gustaba Esta idea De emprender Y decía Que bueno estos pibes Tan jóvenes Queriendo emprender Porque Está esa cosa Que uno piensa Que los pibes Hoy en día Son vagos Y nada que ver Y los escuchaba Ustedes con tanta energía Y bueno Cuando uno emprende Y hace cosas Hay veces que El proyecto no funciona Invirtió dinero En ese proyecto Y lo doy de baja Acepto la pérdida Para no perder Mucho más ¿Sí? Cuando uno emprende Y algo no funciona No funciona Yo por ejemplo Hubo un tiempo Que invertía Hacía Diseñaba bolsas Diseñaba bolsas Diseñaba el diseño La fabricábamos Todo Y no funcionó O sea El costo por unidad De acuerdo a La ganancia El retorno de inversión No me dio Y perdí dinero En eso Y en los mercados financieros Pasa un poco lo mismo Más o menos Pasa un poco lo mismo En el momento Que el activo No funciona Acorda a nuestro plan De trading Y bueno Quizás hay que asumir Las pérdidas Nada Los temas A ver Tenemos un ratito Hoy para charlar Pero podemos estar No pero Pero sí O sea Hay que saber perder O sea Es como En el fútbol Te hacen un gol 1 a 0 Y bueno Ya está Listo No te cantes O sea Claro Pero seguimos Pero viste Tampoco te encasillés O sea Ya está Ya perdiste Sabés que me gusta mucho La analogía esa Porque Suponete Vos podés Terminar el partido 4 a 2 Y terminás ganando Por ejemplo ¿No? Y en el trading Y en las inversiones Es un poco lo mismo O sea El que te diga Que acierta siempre Otra vez Te está remintiendo O sea Es re mentira O sea En el trading Y en las inversiones Viste que se habla mucho De la diversificación Lo cual estoy muy a favor Que también es todo Un tema bastante complejo De cómo diversificar Etcétera Mercados Países Un montón de cosas Ahora Uno puede perder Por un lado Pero lo importante Es ganar más De lo que perdemos Esa es como un poco La balanza de los mercados No es ganar siempre No es acertar A uno Y que explote Para arriba Y hacerme millonario Eso es lo que te venden Las estafas Eso no es la realidad La realidad De los mercados Si uno estudia Y todo Se empieza a dar cuenta Que es un proceso A largo plazo Lento Tranquilo Con baja ansiedad Porque el mercado Al principio Cuando uno no sabe Genera mucha ansiedad Y uno con el tiempo Va haciendo aumentar Ese patrimonio Lo va cuidando Va tomando decisiones Rotaciones de cartera Los mercados Son cíclicos Con lo cual Hay que entender Esos ciclos Los ciclos De acuerdo A cada uno De los mercados Hay un montón De cosas Para saber De los mercados Entonces Podiendo Comprender un poco Esa dinámica Uno va A pifiarle Para decirlo Mal y pronto Hay veces Que no le va a ir bien Pero lo importante Es que te vaya Más veces Mejor Que Aquello Que El lugar en el que Nos equivocamos Sí La verdad Que mira Todo lo que pasó Con Netflix Que perdió Por primera vez Bueno Para los que no saben Perdió por primera vez Creo que 200.000 suscriptores 200.000 suscriptores Sí Una onda Sí La verdad Que debe ser poco Para Netflix Pero igual Es un indicio Bueno Pasó lo mismo Con Facebook Hace tres meses O no Sí Que también Grandes potencias De su rubro Ya sea las redes sociales O las películas Por streaming Que pierden Por primera vez Bueno Clientes Se nota ya El efecto Disney Plus El efecto Amazon Prime El efecto HBO Que bueno Ya era hasta raro De que no Estén perdiendo suscriptores Así que Bueno es más Nosotros casi En mi familia Nos afiliamos De Netflix Para creo que Contratar HBO Bueno La verdad que Lo habíamos puesto Sobre la mesa Pero al final no Entonces eso pasa En todos lados Yo siempre hago el chiste De Netflix Murió el día Que sacaron a Friends Digo Yo era fanático Soy fanático De Friends Me encanta La vi como varias veces La serie Y cómo vas a sacar Friends Pero bueno Nada Es un chiste Bueno Para mí murió Cuando sacaron The Office Bueno Pero ahora está En Amazon Prime Sí En Star En Star también está Ah bueno Ahí está Acá en este podcast Somos fans de The Office Ah bueno Bueno Bien Yo le empecé A ver La primera temporada Dura Dura Pero después Se pone buena Y después No la terminé Pero bueno Hago muchas cosas O sea A mí me pasa Como que Soy como muy ecléptico Y estoy todo el tiempo Haciendo cosas Incluso para hoy Tenía dos reuniones Planteadas para estos Orelos Y dije Chico Basta Me quedo Me quedo con ustedes Para estar tranquilos Para que podamos charlar Para poder tener este espacio Me parece Si quieren Hacemos como una pausa Pero digo Me parece como reinteresante Lo que están haciendo O sea A mí me pasa un poco Que Los mercados Es toda gente Mucho más grande Obviamente Lo que pasa un poco El interés por los mercados Surge cuando uno empieza Más allá de Obviamente Que las tendencias Salsistas Como les decía antes Traen las nuevas personas Los nuevos integrantes Como lo decimos nosotros Y nosotros vemos Oleadas de gente Que entra y sale Porque no quiere estudiar Pero Pero generalmente Cuando Cuando entra alguien A los mercados Bueno Uno entra a los mercados Cuando empieza a tener Un excedente de dinero O Obviamente en Argentina Algo que pasó con las cripti Pasó un poco Mucho con eso Fue que quiere Cuidarse de las devaluaciones Viste Etcétera Como De lo que es Argentina En sí Y cuando Claro Uno de joven No tiene ese excedente Entonces Un poco Lo que Me parece como Reinteresante Empezar a interiorizarse En el mundo de los mercados Y empezar a romper Los mitos Que tienen los mercados ¿No? Bueno Algo que a mí me gusta Que es un En un paradigma Que me gusta romper Que lo digo bastante Que para mí La gente se tiene que secar De esto De los mercados Que sea un No sé Un chabón en traje Un gordo En Wall Street Tomando Habana Y que eso sea El precepto De mercado ¿Entendés? Porque los mercados Se dicen No, claro Sí, viste Me imaginan a mí Donald Trump Con la secretaria Digo No, para O sea El mercado El mercado también Es el pibe Ese que está En pijama De 19 Operando Viste Qué sé yo No, pero te sumo más Te sumo más O sea Una persona Que trabaja Todo el día Puede invertir En los mercados O sea Porque también Está asociado A la idea De hacer trading Viste Y ves a Bueno En TikTok Por ejemplo También me gusta romper Ese paráigra Bueno Y nosotros lo sabemos Porque hablamos Capaz de Trading Y ya se imaginan Al chabón En una Ferrari Con las dos computadoras Viste Con 80 computadoras Sí, sí, sí 4K 40 gráficos Que no se entiende nada Y eso piensan Que es trading O sea Hay muchas cosas Que hay que desmitificar Bueno Ahora vamos a hacer Una sección En una parte De mitos y verdades Del trading Sí, sí, sí Si querés Si querés charlemos De eso Porque a mí me parece Apasionante Y me parece Reinteresante Incluso Para el lugar En el que ustedes están Porque Por ejemplo Yo creo que A las personas Que son muy jóvenes Es como muy fácil Venderles Viste O sea Después cuando ya sos Más grande Uno empieza a desconfiar Porque bueno En la vida Te van pasando cosas Entonces uno empieza A estar más a la defensiva Igual Pica ¿Te puedo decir algo? Obvio Los pibes de ahora Se meten Y esto El que me dice que no Es un mentiroso Hijo de mil Se meten a los mercados Porque vieron el logo De Wall Street Y quieren ser igual a él El que me diga lo contrario Es un mentiroso Te lo digo Porque yo soy igual Dije Desde que vi lo de usted Dije no Chabón Ya está Bueno Pero la realidad Es muy lejana A todo lo que No y además Te lo dice el mismo En la primera película El chabón Era un restafador Un recladador O sea Bueno Lamentablemente También en los mercados Hay mucha estafa También Porque hay mucho dinero De por medio Hemos visto Ahora No vamos a hablar de eso Pero hemos visto Por eso Hemos visto un montón De estafas Que incluso uno Cuando dice esto es una estafa Y te salen a matar Entonces yo ni me meto en esa Pero si trato Pero si trato Como de alertar Y me gusta la idea De los mitos Las estafas Y hablar un poco De cómo es la realidad De las inversiones Porque Bueno Yo te puedo hacer La primera pregunta De mitos Obvio Lo voy a decir Porque voy a generar Mucha polémica Acá se van a dar Todos con todos Vamos a polemizar Los traders No son rentables O no igual A la rentabilidad Del mercado Nunca Cualquiera Bueno A ver Vamos Vamos por partes Vamos por partes Porque hay como Varios puntos Para tomar ahí Y que me parece Reinteresante Reinteresante Porque en verdad El problema De lo que pasa Es que por ejemplo Si uno entra a Instagram O entra a un montón A ver Si entras a Instagram Como antes hablábamos Está la Ferrari El reloj Y todo ese tipo de cosas Que también es toda una mentira Entras a TikTok Y está gente Llena de gente Con mil monitores También es una mentira Cuando te ofrecen Rendimientos Muy altos En muy poco tiempo Y asegurados Es una mentira Nadie te puede asegurar Rendimientos Nadie Incluso Hay momentos Que el mercado No es rentable Hay momentos Donde todos los mercados Bajan Y bueno No es rentable Y no es rentable Y se termina ahí El tema Entonces Eso por un lado Y después Tenemos por otro lado Los mitos Que ya existen Desde hace años De los mercados financieros Más allá de que Uno Cuál es ese Esa cosa que uno piensa Que uno tiene que ir A la bolsa Y levantar la mano Que en verdad Nada que ver Pero Para mí Los mitos Más interesantes Es cuando uno dice Que es un casino O cuando hablan De timba financiera Hay como un montón De cosas Que están ya estipuladas Y en verdad Y en verdad Es re lejano Eso O esto Viste De los Los especuladores Sí Viste A ver Obviamente Uno puede hacer Una especulación Porque un trader En verdad Lo que está haciendo Es una especulación Y trata de tomar Una parte De un movimiento Del precio Ahora Lo que La realidad Es que el trader O por lo menos La gente que está invirtiendo Es la gente Que le da liquidez Al mercado Las cajas de puntas Que quizás Los que no saben Que es una caja de puntas Cuando Para comprar o vender Un activo Hay gente que quiere comprar Y hay gente que quiere vender Y esa gente Puede determinar A qué precio Quiere comprar Y hay gente Que determina A qué precio Quiere vender Y quizás El precio No se mueve Porque no se ponen De acuerdo Ahora Hay un momento Donde las dos puntas Se juntan Y ahí se genera Un movimiento En el precio ¿Sí? Bueno Eso lo hace La gente Que 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 le da liquidez Al mercado Pero no olvidemos Que también El mercado Es un lugar Donde se junta La gente Que necesita Dinero Y la gente Que tiene excedente De dinero El mercado financiero Tiene un montón De instrumentos O sea Tenemos por ejemplo Más allá de los bonos Por ejemplo Que el bono Es un título De deuda Del estado El bono Es alguien Que le presta Plata al estado Y el estado Por eso Te paga un interés Ahora Eso mismo Existe para las empresas Que son las ON O las obligaciones negociables Lo que se escucha Como obligaciones negociables Es como un bono Pero privado Para las empresas Entonces ¿Qué hace una empresa? Lanza una ON Una obligación negociable Al mercado Alguien compra Esa obligación negociable Y la empresa Adquiere un montón De dinero Que necesitaba Para financiarse Para poder crecer Y para poder Invertir en maquinaria O lo que sea Y a cambio Te da un interés Por su crecimiento ¿Me explico a lo que voy? O sea Eso solamente Dos instrumentos El mercado financiero Es mucho más grande Tiene un montón De instrumentos financieros Y que sirven Para financiar Un montón de cosas Vos podés financiar Empresas Cuando compras acciones Estás siendo parte Del capital social De una empresa O sea Vos estás siendo parte De una empresa O sea Estás siendo parte De esa empresa Entonces Estás avalando El crecimiento De esa empresa Vos querés que crezca Esa empresa Entonces Eso es lo que Hay que entender Del mercado De que uno Cuando compra Una empresa Es que está queriendo Ponerse de ese lado Obviamente Después está el shorteo No vamos a entrar En detalles De cómo sería Operar a la baja Que eso sí Son ciertas especulaciones Pero lo importante Es la liquidez Del mercado Que haya gente Con excedente Que ingrese dinero En el mercado Y lo que tenemos Que tener en cuenta Es que Lo que te permite El mercado Es lo que no te permite El sector bancario O sea Cierra el spread Y hace el contacto Directo De la persona Que tiene ese excedente El sistema bancario Tiene un intermediario Entonces se lleva Ese spread Con lo cual Se lleva una buena parte El mercado Es como mucho Mucho mejor En ese sentido Bueno Ahí te puedo hacer Una pregunta Sí Algo que capaz Tengo una duda Es bueno Viste que uno capaz Cuando está operando Muchas acciones juntos Todo el tiempo El tema de los intermediarios Supone un costo Grande o no Bueno Ahí existe Lo que se llama El precio de mercado Y las comisiones Esos son como Las dos cosas Que además Interceden En el momento De comprar y vender ¿No? ¿Por qué? Porque uno opera A través de un broker El broker Tiene empleados El broker Tiene que hacer Declaraciones Tiene que Ver que ese dinero Que se está utilizando Sea dinero blanco Tiene que ver Un montón de cosas Entonces uno Por cada operación Que uno hace Tiene que pagar comisiones Ahora Mis sensaciones Que no son comisiones Muy altas En el sentido De cómo uno Se vaya manejando Me parece que Es algo Sí a tener en cuenta Por ejemplo Si uno Ingresa En un precio Determinado Bueno El precio Primero Tiene que cubrirte Las comisiones Después empieza La ganancia ¿Sí? Y uno paga Comisiones Cuando compra Y paga Comisiones Cuando vende Entonces eso También Es un tema Aparte Pero sí es un tema A tener en cuenta Al momento De ver rendimientos Exacto Bueno Ahí desmitificamos También otra cosa Del trading Que bueno Capaz alguno puede decir No Pero los traders Los comen todas Las comisiones Bueno Depende en realidad Eso Obviamente Que Uno puede Hay distintos tipos De operatoria ¿No? Por ejemplo Yo te puedo decir Mi operatoria Es la operatoria Más vinculado A un trade Que puede durar Días Semanas Mis trades No duran Ni un día Ni duran Muchos meses Algunos han durado Meses Sí Pero no años Entonces Uno puede ir A buscar Una parte Donde puede llegar A ser un porcentaje Importante Interesante Y puede Durar bastante tiempo Por eso Yo también Siempre digo Que una persona No sé Un ingeniero Que está trabajando Todo el día También puede invertir En la bolsa Obviamente Que va a tener Que analizar El gráfico O si necesita ayuda Obviamente Que venga Aplicar su bursátil Y lo vamos viendo Para hacer el seguimiento Del mercado Etcétera Pero Si uno Sigue el mercado Y puede tomar Una decisión Yo por ejemplo El análisis Del mercado Fuerte Lo hago Cuando la rueda Está cerrada Bueno Eso es algo También Tener en cuenta Que no tiene Cripto O sea El mercado Cierra en algún momento Comprar las mañas En cambio Hay otros mercados Que son más exigentes Ejemplo Cripto Que está Abierto las 24 horas Viste Te vas a ver Y te despertás Y no sabés Ni qué carajo Está pasando Exacto Eso es una Eso es una Y Y lo que te quería Bueno También preguntar Acerca Bueno Del Del trading Es esto de Bueno Capaz Digamos Vos dijiste esto de Que un ingeniero Puede invertir Vos También tu mirada De trader Yo te digo Capaz mi mirada O lo que yo Capaz presupongo Que capaz yo le recomendaría A un trader Si vos no tenés tiempo Para estar analizando Nada y todo Te diría que lo ponés En el Standard & Poor's Y ya está Vos le dirías lo mismo No Yo no le diría lo mismo Yo justamente A mí Mi sensación es que Siempre hay que estudiar Un poco los mercados Siempre El que quiera invertir O va Con alguien Que hace el seguimiento O que haga el seguimiento Y estudie Porque A mí Hay un poco también Esta idea De El largo plazo No Las acciones siempre suben Eso también es un mito Eso también es un mito Podemos llegar a hablar De burbujas Podemos hablar De un montón de situaciones Y en ese sentido Yo puedo llegar A decirte también Nadie te asegura Que el Standard & Poor's Siga subiendo ¿Por qué? Porque uno puede Analizar a partir del pasado Entonces analizar A partir del pasado Sí puede llegar A ser Y incluso Lo más engañoso Es mirar el Standard & Poor's Desde 1930 Después de la crisis Ah, siempre subió Sí, pero hubo procesos Donde los activos Tardaron 15 años A llegar al mismo valor Entonces Yo lo que siempre propongo Obviamente que hay Lugares por donde empezar Siempre digo Por lo menos Por lo menos Entender En qué lugar del gráfico estoy Empezar a entender Un poco de análisis técnico Esa persona Yo creo que Dedicándole muy pocas horas Puede analizar el mercado Y entender A ver Dónde uno está parado A ver Cuando Siempre que invertimos Existe un riesgo Siempre O sea Invertir Significa riesgo Donde sea Puede ser En acciones Puede ser En lo que sea Ahora Lo importante es entender Dónde uno está ubicado En el gráfico Y eso Me parece que Lo tiene que estudiar Y después Sí hacer un seguimiento Del mercado A ver Es como un poco Vengo a dar malas noticias Que es un poco Lo que siempre digo Sí Vengo a dar un poco De malas noticias Pero Pero Obviamente Que yo Desde el 2018 A hoy Que fue cuando Empecé a tener Interacción con la gente La gente me reagradece Hoy en día Che Me acuerdo Cosas Viste Y en la medida Que Claro Pasó tanto tiempo Y yo fui diciendo Tantas cosas Que después la gente Te termina agradeciendo Che Sabés qué Paré la pelota Y me dediqué dos años A estudiar Tranquilo Y hoy en día Sé donde estoy parado ¿Qué pasa si el Standard & Poor's Empieza a caer A caer A caer Y acá terminamos Es una posibilidad Entonces Ahí es donde Yo siempre digo Y la verdad es que Yo te recomendaría Que estudies No No recomendaría Comprar Y bueno Y que sea lo que sea También Hay que Entender otra cosa Que también es un punto Importante No es lo mismo Hay un montón De no es lo mismo O sea No es lo mismo Ustedes que son jóvenes Que alguien como yo Que estoy llegando a los 40 O alguien que tiene 60 No es lo mismo Una persona que tiene Un patrimonio De 10 mil dólares Que una persona De 500 mil dólares O una persona De un millón de dólares O sea Hay que empezar a entender De que cada uno Tiene su propio contexto Su propio Su propia realidad Entonces Ok Esa persona Uno puede decir Bueno En qué puedo invertir Bueno Depende de qué Depende de cuáles sean Tus objetivos Depende de qué querés lograr Etcé Ahí es Un tema Como muy aparte Pero a mí Cuando me preguntan Sí, sí Yo te quería hacer Una preguntita Justo de algo Que te habías dejado Te habías comentado antes Que justo también Me quedó ahí Entre lo que había dicho Juaco Que habían hablado De siendo ingeniero ¿Se puede hacer trading? Que yo te quería preguntar ¿Se puede vivir del trading? Perdona Justo te interrumpí Es que justo me quedó La duda De esto De siendo ingeniero O teniendo otro laburo O únicamente del trading Obviamente teniendo El conocimiento Y eso ¿Vos creés que se puede vivir? Sí, yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que Depende de cada uno ¿No? Porque por ejemplo Yo por ejemplo Los mercados Es una actividad más En mi vida Por ejemplo Y los rendimientos Existen Ahora Vos me preguntás a mí ¿Querés vivir del trading? Y a mí me gusta de todo A mí el diseño me gusta Hay un montón de cosas Que me gustan Yo tengo un montón Uno va teniendo Distintos focos de ingreso Entonces ¿Yo podría dedicarme al trading? Sí Siempre y cuando Yo siempre digo Una frase Que incluso ustedes También lo decían En el último podcast Que hicieron De que es importante Que lo que ustedes hagan Les guste Eso es importante Que lo que hagan Les guste Entonces si a ustedes Les gusta Y tienen pasión Por eso Bueno A meterse de pleno Sí, claro que se puede Claro que se puede Con mucha disciplina Mucha disciplina Y teniéndolo Como un trabajo Ese es el Capaz Ahí es donde está También el problema Tener una planilla De entrada Salida De rendimiento Y empezar a hacerlo Porque es un trabajo Es un trabajo Entonces Si ustedes Lo ponen Desde ese lugar Claro que sí Ahora Es un trabajo ¿Por qué? Porque ¿Qué te venden? ¿Puedes vivir del trading? Sí ¿Qué quiero? Ah, quiero estar en la pileta Y nada más Bueno Eso no es vivir del trading Entonces Lo que hay que tratar De entender Es que Podés vivir del trading Siempre y cuando Lo manejas como un trabajo O sea ¿Podés tener un caso Fortuito Donde pongas Y el dinero Pues sí Claro que sí O sea Yo hace poco Había publicado Un tweet Que era bastante interesante Que decía La bolsa No es un casino Pero podés Tratarla como tal Sí, obvio ¿Qué quiero decir? Puedo agarrar Vengo Tomá Pongo Entrás Entrás Con mil dólares Mil dólares Sal 35 Y si sale Vamos Y si no salió Lo perdí La bolsa es igual Entonces Analizando las probabilidades Etcétera Lo que tiene El análisis técnico Es que te brinda Un montón Un montón De herramientas Para poder Plantear Escenarios Probables De probabilidad Entonces En eso Es donde uno Puede Apalancarse No Apalancarse De poder Apalancarse En una Operatoria Sino Uno puede Tomar El análisis Técnico Para poder Generar Una Operatoria Y un plan De trading Por ejemplo Vos me preguntabas Para ser Trader Por ejemplo El day trader Que compra Y vende En el día Tiene un Movimiento El mercado En una Operatoria Del día a día De tratar De ingresar Y salir En el mismo día Por ejemplo Que yo no lo tolero He probado He intentado Y la verdad Es que no es El lugar Donde yo Me siento Cómodo Yo me siento Cómodo En un trade Que puede Durar Unos días Entro hoy No importa Si entro A las 9 De la mañana A las 4 De la tarde Porque mi idea De trade Es otra No importa En qué horario Entra en el día Entonces Eso Es donde Yo puedo Decir Y mirá Siempre está Bueno Invertir Sabiendo el riesgo Nuevamente Volvemos a lo mismo Volvemos a ese A lo que estábamos Un poco hablando Antes Al ingeniero No bueno Pero mirate El mercado Porque el mercado Es riesgo Entonces A menos que pongas Dinero Que estás dispuesto A perder Bueno Pongo y que sea Lo que sea No es mi filosofía ¿Podés hacerlo? Claro que podés Hacerlo ¿Puede funcionar? Claro que puede funcionar Y le ha funcionado A gran parte De la gente Porque hoy vemos Grandes partes Del mercado En máximos Quizás Sí índices Porque hay muchos Activos De Estados Unidos O mismo las criptos Perdieron El precio Han caído 80% Entonces Hay que estar preparado Para ese tipo de cosas Pero claro Que se puede vivir Pero nuevamente Con disciplina ¿No? Buenísimo Buenísimo Nos quedó Clarísimo El tema Que dijiste recién Porque bueno A mí me había quedado La duda Porque yo siempre dije O sea Siempre pensaba ¿Se puede hacer dos laburos Al mismo tiempo? Porque obviamente Como vos decís Hay que tomárselo Como un trabajo Entonces yo como que Dije bueno Se podrá Y realmente Esa duda Está Buenísimo Sí es más Yo te digo Ya que le estamos Hablando al público Joven El otro día Yo escuchaba Que su target Lleva hasta los 22 años Cuando me parece Que Digo por cómo Hablan ustedes Me parece Que lo pueden ampliar Muchísimo más Me parece No creo que sea Solo para jóvenes Me parece que Es reinteresante Lo que plantean Más allá de que Ustedes tengan Esa edad Me parece que Pueden despertar A una persona De 25 28 años Tranquilamente O sea Yo empecé En los mercados Finalizando Los 20 Y Los podría Escuchar A ustedes Tranquilamente Si recién Estuviera empezando Ahora Yo siempre voy a Recomendar que estudien Siempre O sea Si querés Estudiar Ingeniería Si querés Estudiar Informática Si querés Estudiar Lo que quieras Lo que quieras Ahora Podés hacer Trading O podés invertir Al mismo tiempo Pero claro que sí Pero claro que sí A ver En mi caso Yo tengo Varias fuentes De ingreso Pero porque Yo soy un tipo Que no me quedo quieto Obviamente que La gente que viene Del diseño Y de la creatividad Como que está Todo el tiempo En movimiento Por eso también Creé Picasso Bursátil Yo estoy en Picasso Bursátil Y después estoy Con un cliente Después estoy Con la agencia Después estoy Con otra agencia Después estoy Yo hago un montón De cosas Y Y yo creo Que hoy en día También está cambiando Eso Pero te gusta Eso es lo que tiene Te gusta Totalmente Todo lo que yo hago Me gusta Claro que es lo que dijiste Yo me acuerdo Que Yo me acuerdo Que Tenkano Se había dicho En la primera entrevista Que dijo Que a él Dice A mí no me importa Siento que queda Hasta la 2 de la mañana Viendo gráficos Me gusta Acá lo mismo O sea Yo ponele Me quedo hasta la 2 de la mañana No se lo sabe Hasta la 1 Me puedo quedar Bueno ahora no Porque estoy costando Bastante temprano Me levanto a las 5 de la mañana Sí está bueno Está bueno Yo lo recomiendo Lo recomiendo Pero hay que costarse tempranito Bien Pero en las vacaciones Me quedo toda la madrugada Escuchando un podcast O poniéndome música tranqui Y haciendo post del podcast O empezando ideas Y por qué Y por qué me gusta Nada vas a agredicarle Más tiempo Algo que te gusta Eso Es lo que hay que Agredarle valor Yo lo que siempre Planteo Es como por ejemplo Todos tenemos Un momento De entretenimiento ¿No? Un momento Donde uno tiene que Dispersarse Tranquilizarse un poco Mirar una serie O no sé O jugar al counter No sé Digo Por tirar cualquier cosa Ahora Pero no viciarla Me parece que Uno tiene que poder Explorar sus pasiones Poder explorar Lo que le gusta Para poder generar Por ejemplo Yo desde Picasso Bursati Genero contenido Trato de generar Contenido de valor Trato de Trato de Educar Trato de Un montón de cosas Entonces como vos decís O sea Para mí estudiar Estudiar una carrera Para mí es re importante Más a su edad A su edad Me parece A ver Yo la La fuerza Y la vitalidad Que tuve en los 20 Hoy no la tengo Y también Hoy tengo muchas más responsabilidades Tengo un montón de cosas ¿No? Ahora Yo no pierdo la vitalidad Pero sí Asumo Y es verdad Que cuando uno tiene De los 18 A los 28 Tienen una energía Yo Yo obviamente Cuando fui a la facultad No dormía No dormía Mirá Yo daba Yo trabajaba todo el día Después daba Clases Dos veces por semana Tres veces por semana Iba a la facultad A la noche Y además Hacía mis cosas Los fines de semana O sea imagínate No dormía básicamente No y además Después uno tiene una vía social Bueno Olvídate Y claro Por eso Pero digo Pero si Si hay pasión Y te gusta lo que haces Dale para adelante Y un poco Lo que quería decir antes Es Antes Existía esta idea De que uno tenía que trabajar De 9 a 18 En un trabajo Por 25 años Y jubilarse Sí Yo Y yo te digo Eso Yo no sé Cuánto tiempo Más va a durar Hoy ya no existe Es el mayor ponzi De la historia Pero lo seguís escuchando Tus abuelos O alguien Siempre te lo dice Bueno Pero ellos Ellos tuvieron Esa realidad También hay que entenderlos A mí lo que me pasa Es que yo quedé en el medio Por ejemplo De eso Entonces Pero yo en ese sentido A ver Yo cuando Cuando decidí estudiar Diseño gráfico Diseño gráfico no existía Para que se den una idea Cuando yo le decía A la gente que iba a estudiar Diseño gráfico A mí la gente me decía ¿Qué vas a hacer? Las historietas de Clarín Hoy La gente sabe Que el diseño gráfico Está en las guitarras Que tenés en el cuadrito Ahí atrás Que estoy viendo En la revista En la web En una aplicación Salís a la calle Y el diseño gráfico Está en todos lados En las redes sociales O sea Y no solo el diseño gráfico La creatividad La comunicación Hoy Hoy Y para mí Es re importante Que uno pueda Entender Todos los lugares Donde uno Por ejemplo A mí me pasó que Cuando tenía la edad de ustedes Yo quería ser baterista Por ejemplo Y quería ser locutor O sea Yo quería ser baterista Locutor Varias cosas Lo del locutor Medio cara Lo estoy empezando Recién ahora Porque estoy haciendo Un par de cosas Pero Yo quería ser baterista Y no hay nada Y cuando cumplí Treinta Un poquito pasado Ahí Empecé a tomar clases Por ejemplo Entonces No quiero dar el mensaje Nunca es tarde Porque me siento un viejo Viejo Pero digo Me parece que en la vida Uno va recorriendo Y hay un tiempo Para cada cosa Uno no va a avanzar No va a saltar etapas ¿Sí? Pero Pero sí creo que En la vida Uno va Va juntándose Con Distintas vetas De cada uno También quise ser chef Y bueno Lo llevé por otro lado Entonces cocino mucho Me gusta Como meterme ahí En la cocina Entonces Digo Las pasiones que cada uno tiene Capaz una es Una fuente de ingreso Y otra no ¿Qué sé yo? Yo quería ser baterista Bueno ya no Pero toco la batería Me gusta esa sensación De 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 golpear Y Y que surja música Por ejemplo Y Y me parece que Todos tenemos Distintas cosas adentro Y me parece que El mundo de las finanzas El mundo de las inversiones Es uno De esos Ahora Vos me decís Quiero dedicarme de lleno a eso Dale para adelante Los brokers Están llenos de gente Que están Con el mercado Las 24 horas Yo estoy con el mercado Las 24 horas Porque yo tengo La facilidad De que yo trabajo Con la computadora Entonces yo tengo Dos monitores Entonces tengo Los gráficos acá Voy trabajando acá Voy mirando Cómo viene el mercado Tengo todo abierto Mil pestañas Entonces voy mirando El mercado Mirando lo que trabajo Y mirando lo que hacen Los demás Porque los voy corrigiendo De todos los trabajos De diseño Ahí Te quiero hacer una pregunta Sí O sea Esto no es multitasking ¿O no? En mi caso Yo sí Yo hago multitasking Bueno Ahora Vos ¿Qué cosas recomendás? Porque yo también Soy medio así Y a veces Viste Uno Se le cruzan los cables ¿Qué cosas recomendás Para mí Multitasking? Viste Bueno Viste Trader también Diste algunas Capacidades Bueno Me acuerdo Que Tenka Nos había dicho Algo de serenidad En la victoria Serenidad en la derrota Totalmente En fortaleza Psicológica A full Sí Pero bueno Capaz algo Que vos nos digas Yo creo que esto Para un trader Hace falta ¿No? Bueno Es una pregunta Re interesante Porque está un poco Asociada a lo que yo Les decía antes Es re importante Conocerse a uno mismo O sea Vos al mercado Podés hacerle un intraday Podés operar en días O podés operar A largo plazo Por ejemplo Yo no estoy en contra Del largo plazo Obviamente Ese largo plazo Tiene que tener un seguimiento Pero podés operar A largo plazo No digo que no Que no se puede Por eso El primer lugar es Yo estoy a favor Del multitasking Pero porque yo soy multitasking Pero no significa Que el otro Pueda hacer multitasking A eso es a lo que voy Hay gente Por ejemplo Que se sienta Tres horas A mirar el mercado De ocho de la noche O por ejemplo Hay gente Obviamente los seguidores A mí me cuentan cosas Entonces es re interesante Porque ves como Es un mundo O es un mundo La gente Cada uno Tiene sus realidades Hay gente que tiene Tres pibes Y como se llama Y se pueden analizar Nocturnamente Cuando se fueron todos A dormir Por ejemplo Entonces Nada Me parece que Lo importante Es que ustedes Se puedan conocer A ustedes mismos No es lo mismo Una persona Que está frente a la compu Que una persona Que está trabajando En la calle No es lo mismo Una persona multitasking Como yo Yo por ejemplo Tengo que corregirle A mucha gente Los diseños Que van haciendo Son varias campañas Voy mirando todas las campañas Y al mismo tiempo Voy mirando el mercado Yo soy un tipo así Yo me manejo De esa manera Pero porque No puedo Estar todo el tiempo En una cosa Tanto tiempo Cuando me pongo A diseñar No me jodan Pero voy mirando El mercado Ahora Hay gente que no Hay gente que no Entonces Por eso Lo que yo siempre digo Traten de conocerse A uno mismo Porque por ejemplo Hay gente que focaliza Bueno Si sos de la gente Que focaliza Quedate dos horas Focalizando una cosa No mires el mercado Después miralo Yo creo que lo que Te dice Tenkang En cuanto a la serenidad En la victoria Y en Serenidad En la derrota Y en la victoria Está más asociado A ¿Qué pasa un poco Con el mercado? ¿No? El mercado La gente Yo no sé Claro Pero es que Por eso yo antes decía Que no No vas a ganar siempre Y para mí Lo más importante Vos La lucha Que Tenkang lo dice mucho La lucha es contra vos mismo No es contra Contra otro Entonces Como Como no es contra otro Esa lucha Que uno Que uno va haciendo Es contra uno mismo Y lo importante Es que el Que el patrimonio crezca Nada más No No es importante Que si el otro ganó Que si el otro perdió Que si le gané Que si el otro dijo una cosa Y yo te dije Ah, viste que estabas equivocado Todos podemos estar equivocados O sea En ese sentido No hay ningún problema De estar equivocado Porque nos vamos a equivocar Pero sin embargo Es parte del proceso Entonces Yo creo que cuando él Dice la frase Serenidad En ambas situaciones Es Cuando perdés Bueno, sí, perdí Vamos, sigamos Y cuando gané Bueno, gané Bien Sigamos No pasa Por pelear Contra otro ¿Para qué pelearías Contra otro? Eso me parece Que es algo Que en el mercado Me parece Que no suma Me parece Que es algo Que no lleva A ningún lado Y que es muy común De las personas Que recién empiezan En la medida Que uno va Creciendo Y se va desempeñando Y va siguiendo Y va armando Como que su capital Va creciendo No estás peleando Contra nadie Sos vos Contra vos mismo Es más Como Tenkan Siempre dice El Tenkan Mercado El mercado Quiere tu dinero Y es verdad Uno se tiene que cuidar Del mercado No sé si respondí Un poco la pregunta Sí, sí, sí Completamente Y está buenísimo También que explicaste bien Porque bueno Obviamente cuando tengan Comentó un poco De esta frase Y eso Que bueno A veces Está buenísimo Aclararlo Vos la explicaste Que eso estuvo buenísimo Explicaste bien Que quiere decir Pero bueno Pasando con la siguiente pregunta Te quería consultar Bueno Nosotros que somos jóvenes Y bueno La mayoría de las personas Que nos escuchan Son jóvenes ¿Qué recomendás hacer Y qué no? Eso sería Más o menos Bueno Lo fuimos diciendo Sabés lo que escuché Siempre escuché lo mismo Igual decime vos Me dijeron Si Forex El mercado Forex Chao No Y lo que pasa Que lo que tiene El mercado Forex Que es un mercado De futuros apalancado Entonces El apalancamiento No es algo Que yo Recomendaría O sea Es algo que Generalmente Yo no Cuando me hablas Vos estás recién empezando Bueno No te apalanques No No compres futuros O sea Si vos escuchás futuros O escuchás apalancamiento No lo hagas Eso sería como algo Que yo diría Claro ¿Qué pasa? El apalancamiento Significa Que vos vas a estar Operando Por más dinero Del que en verdad Estás utilizando ¿Qué quiere decir? Si vos estás Operando Con 10 mil dólares Y Hacés un apalancamiento De por dos Es como si tuvieras 20 mil dólares Ahora Si tenés un apalancamiento Por 10 Estás operando Como si tuvieras 100 mil dólares Pero vos no tenés Esos 100 mil dólares Entonces Muy lindo Cuando Se mueve a favor Pero te quiero ver Cuando eso Se te mueve en contra Te sumo más No tenés experiencia No salís Y decís Esto igual En algún momento Va a subir El precio no subió Perdiste todo tu dinero Tenés que estar Muy 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 seguro No es muy seguro Tenés que tener Una operatoria Como yo siempre digo Una operatoria Muy Este ¿Cómo te diría? Como dije antes ¿No? Con mucha disciplina Ingresar El análisis El análisis Del riesgo Beneficio Cuánto tengo Por perder Cuánto tengo Por ganar Cuando gano Cerrar Son todos Trading Muy cortos Porque son Es un mercado Apalancado Entonces No es el lugar Donde yo recomendaría Que la gente Empiece Ni de cerca El uno O sea Nada Apalancado Ni nada No No Chau Chau Después Si vas a empezar Empezá con poco dinero Siempre digo lo mismo Pero empezá con poco dinero No metas todo lo que tenés Claro Bueno Sabés lo que vi Vi aquí simuladores de bolsa Ahora Hay simuladores que vos tenés Como plata ficticia Y vos por lo menos Ya sabés más o menos Cómo se mueve Y pues Si no tenés plata Si es un pibe como nosotros Bueno Metete el simulador Está genial Pero ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con un simulador? La realidad es que Cuando uno empieza Lo primero Uno de los tantos trabajos Que tiene que hacer Es el trabajo psicológico Quizás El que todavía no invierte Y el que está escuchando esto Y todavía no invierte No entiende la dimensión De lo que significa La psicología del trading Pero Cuando uno invierte Ve números rojos Ve que el dinero sube Que el dinero baja Entonces cuando el dinero sube mucho Piensa que va a ser millonario Cuando el dinero baja Le da miedo O sea Hay miedo Hay euforia Hay un montón de sentimientos En lo que respecta A la bolsa A la bolsa Hablando de los mercados financieros Entonces Lo que yo siempre recomiendo Es Ingresá con plata No pongas un simulador Por lo menos Desde mi perspectiva Yo prefiero Que pongas poca plata Pero que veas Como tu plata Se está moviendo Porque es tu plata Y ahí vas a poder Empezar a trabajar Lo que es la psicología Del trading Ahí Va a ser como Algo donde te vas a encontrar De lleno Con el problema Porque ahí vas a ver Lo que es sentir La adrenalina Y todo Después con el tiempo Y medio que ya no Ya no existe todo eso O sea Obviamente que te genera euforia Y un montón de cosas Pero como vos Ya vas armando Como ciertos planes Puntos de entrada Puntos de salida Rendimientos Etcétera Te vas tranquilizando Pero somos Yo siempre digo lo mismo Somos seres emocionales Con lo cual La emoción siempre está Entonces Si querés trabajar Esas emociones Ingresá con dinero No pongas todo No seas boludo Ahí sí Tiro una mala palabra Pero Es como para mí Es re importante Acordate que podemos Resultar acá Sí Yo Soy muy Muy cuidadoso En las redes Y cuando hablo Este Pero en ese tipo de cosas Siempre digo No sean boludos Viste Porque También La otra recomendación Que se hace mucho Pero que también Muchos te dicen que lo hagas Y yo les digo Por favor no lo hagan Es poner todo el dinero En el mismo lugar O sea es Agarro todos mis ahorros Se los pongo a No sé A esto Sea cual sea Bitcoin O un activo O lo que sea Lo pongo todo acá No Viste No va por ahí la cosa Con esto me voy a ser millonario Y no sé Viste Ojo 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 con eso Eso también Es como Re Cuidadoso Y más de Pará Y más de así De más avanzado Sí Porque ponele Te lo digo De completa ignorancia Yo estuve leyendo Que está esto Del value investing ¿No? Esto de bueno Si estoy muy seguro De esto Lo súper Contra mil analizo Y pongo en Tres Cuatro cosas Vos así decís Bueno No sé yo ¿Puede ir? Bueno El value investing Es lo que estamos hablando De inversión por valor Que está asociado Al análisis fundamental ¿No? Entonces ¿Qué te permite El análisis fundamental? Vos podés analizar Una empresa Analizando sus números Vos podés entender Por ejemplo Hay un video Muy interesante Del CEO De Amazon Que hablaba Que en la burbuja El tipo decía Sí Las acciones caían Y caían Y caían Pero las ventas subían 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 Y los rendimientos subían ¿Sí? Entonces ¿Qué pasaba? Vos tenías Una empresa en desarrollo Una empresa que vendía Una empresa que crecía Tenías todo Y las acciones caían Entonces ¿Qué te permite A vos El value investing? Lo que te permite Es vos decir Bueno Pará Pero si esta empresa Analizando los ratios Y un par de cosas Y comparando Con algunas cosas Vos podés determinar Dónde está el valor ¿Qué significa el valor? Vos por ejemplo Podés Hay una cosa Que se llama Flujo de fondos descontados Que ahí es donde uno saca El precio Sobre todo El valor De la acción Y capaz Te dice Que debería valer 50 Y la acción Está 35 Y bueno Entonces compras Porque ¿Qué dice El value investing? Que si yo compro En 35 En algún momento Va a llegar a 50 Porque ese es el valor De la empresa ¿Me explico a lo que voy? ¿Se entiende el término? Sí Bueno Eso es una manera De invertir Y está bien Es una manera De invertir Pero YPF Por ejemplo Y el value investing Está mucho Muy muy por arriba Y sigue bajando Y sigue bajando Y sigue bajando Digo Hay muchísimos ejemplos Donde El valor Está muy por arriba Y el precio Nunca sube Quizás Le falta tiempo Quizás Le faltan 10 años Para que llegue a eso Pero tenés que bancar Ese tiempo también Exactamente Vos lo dijiste Vos lo dijiste Entonces Lo que hay que entender Es cuánto capital Estoy invirtiendo De mi patrimonio general ¿A cuánto tiempo? ¿Estoy dispuesto A esperar La X cantidad De años? ¿Tengo ese tiempo? ¿Me explico a lo que voy? Es mucho más complejo El tema Ahora Lo más interesante Uno puede tener Distintas operatorias Yo las tengo Yo tengo inversiones A largo plazo Que no son 20 años Que son meses Un par de cosas Donde puedo esperar Un par de cosas A ver si el precio Empieza Por ejemplo Los activos Una de las cosas Que enseña el análisis técnico Es entender las tendencias Y entender En qué tendencia está Te ayuda Para entender Che La tendencia puede estar Por terminar Bueno Nada Hay ciertas cosas De que uno puede invertir Esperando que Una tendencia Empiece Este por empezar Entonces ¿Vos me preguntás a mí Por el Value Investing? Yo te digo que sí Que claro que sí Pero depende nuevamente De cuánto dinero pongas Si estás dispuesto a esperarlo Si asumís ese riesgo Etcétera 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 ¿No? Sí Sí, sí, sí Bueno Ya me va gustando Tenemos varias cositas acá ¿No? Sí Para ir destacando Para ir destacando Que son datos reinteresantes La verdad Reinteresantes Y bueno Después del FOMO Ya lo hablamos ¿No? Esto de Sí, sí, sí De tener cuidado Ya la verdad Que está bastante completito ¿No? No se pueden quejar ¿Eh? Estuve a la altura O no No, mira A ver Acá tengo otra Que es Bueno No sé si lo habías dicho Pero qué errores cometiste Vos siendo trader Al principio Y qué cosas aprendiste De eso ¿No? Todo lo que escucharon Todo lo que escucharon No, yo tuve a mi hermano Que me ayudó un montón Obviamente Que me anticipó Y hay algo que Tenkan lo dice Mucho Y que es verdad De que Cuando nadie te dice Las cosas Vos con el auto Te la pegás Directo Y salís Despedido Del auto Y terminás Sobre la calle Ahora Cuando alguien Te anticipa Lo que te va a pasar Tenés Los airbags Bien puestos Te la vas a pegar Es muy A ver Hay muchos que dicen No, no hay que quemar Una cuenta Yo no sé si hay que quemar Una cuenta necesariamente Para aprender Pero llévenlo a la vida Ustedes son jóvenes todavía Pero creo que Algunos golpes Se deben haber dado ya En la vida en sí Donde uno Y bueno Cuando la pifiaste O te la diste Aprendiste Digamos Y el mercado Tiene un poco eso también Entonces Yo no te puedo decir Que vos Ustedes dos De la edad que tienen Cuando lleguen A los 40 No les va a pasar nada Y lamentablemente No La vida les va A poner pruebas Y ojalá nos pase A veces Uno puede pensar Porque es cuando Uno va a aprender En serio Sí, sí Pero Hay La vida te va poniendo Obstáculos Y te va poniendo Cosas Que 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 te ayudan A replantearte Un montón de cosas A ver A mí me pasó Bueno En 2015 Yo entro a los mercados Porque Tuve una hija Que falleció Y a mí fue como Uff Me pegó Pero re duro ¿No? Y Y nada Fue como Fue como Un hito en mi vida Donde decir Uy boludo Me mató esto Y Y de eso aprendí Bueno Te das una idea De el vuelco Que hizo mi vida Y Y cómo fue Yendo para otro Para otro lugar Y te puedo decir Para mí yo venía En tendencia bajista Y eso fue El piso Para empezar Una tendencia alcista Y Y de alguna manera Yo Asocio mucho La vida Con los mercados Porque la verdad Es que uno En la vida Va teniendo Correcciones Va teniendo Tendencias Va teniendo Momentos buenos Momentos muy buenos Momentos malos Y la vida Te enseña Un montón De cosas Y así como La vida Te enseña Cosas El mercado Tiene un poco El mismo camino Vos no vas Al segundo día Vas a ser el genio Es más A mí cuando me preguntan Yo por ejemplo Tardé más o menos Entre dos y tres años En ser rentable Por ejemplo Y teniendo a mi hermano Que me explicó todo Imagínate Obviamente que me dijo Tomá Léete todo esto Y yo empecé a leer Y todo Ahora No es fácil El proceso Como tampoco Lo es en la vida Por eso El paralelismo Es muy bueno Porque en la medida Que uno va Desarrollándose Es más En la vida Uno va viendo Cosas Y después Se te repiten Las situaciones ¿No? En los mercados Pasa lo mismo Es como Hay veces Que olfateas Y decís Y acá Capaz puede pasar Lo que yo vi En tal cosa No sé Cuando el petróleo Llegó a cotizar No importa No, no, no Sí, sí Se dice que Ahora después Lo agrego No, no Pero digo El petróleo Tuvo una gran caída Y yo creo que De esa caída Hay muchos Que pueden llegar A aprender Un montón de cosas De qué es lo que pasó Después Hay veces Que se lo da Por muerto Algo Y capaz No muere Y hay muchas veces Que algo Se lo da por muerto Y murió Realmente Hablando de activos Financieros Entonces Hay caídas Y hay movimientos De mercado Que En la medida Que uno los va a vivir Y va repitiendo Patrones Se va Va olfateando Cosas Sí Claro No, o sea Yo lo que quería agregar A todo lo que estuviste contando De que también en la vida Tenemos momentos bajistas De momentos así Alcistas Bueno Yo me acuerdo Que había hecho un post En el podcast Pero nunca lo dijimos en vivo En Nove Ya sabe Cual es Es esta frase De esto también pasará ¿No? Esto va a pasar Esto también pasará O sea ¿Estás bien? Bueno No te voy a decir Que no te emociones tanto Pero esto también va a pasar Cuando estés bien Totalmente Y cuando estás mal También Esto también va a pasar O sea Todo pasa ¿Viste como brondona Que tenía aquel canillo Que decía Todo pasa? Acá lo mismo Todo pasa Pasa lo bueno Pasa lo malo Y sí O sea Son muy consoladoras Esas palabras En momentos malos Porque esto también va a pasar Y también Son muy aleccionadoras Cuando uno está Digamos Eufórico Porque esto también va a pasar O sea Tranquilo Esto va a pasar Y la verdad Es una frase Que se puede aplicar Para todo Para los mercados Para la vida Entonces también La gente que está escuchando Y está pasando Un buen momento O un mal momento La verdad Como ustedes dicen Un mal momento Esto también va a pasar Vamos con eso Me gusta Me gusta Para ir destacando De todo el capítulo Porque hay un montón Que estuve escuchando Que sí Hay que destacarnos Hay que destacarnos Pero bueno Pico Te hago una Una última preguntita Que es la que sí le hacemos Del tema Bueno Si nos querés recomendar Bueno Vos que sos un crack En esta inversión Algún libro Algún podcast Algo que nos quieras recomendar Lo retomamos en cuenta Bueno Primero obviamente Les voy a recomendar A todos los que están escuchando Que sigan a Picasso Bursátil En las redes sociales Eso Eso Primero Ahí permítanme El autochivo En Twitter Ya pasamos Los 36.500 seguidores Así que Estamos Estamos con toda una celebridad Acá En Instagram También Bueno En Instagram Ya pasamos Los 14.000 Así que Ahí Como siempre les digo Escríbanme por privado Por comentarios Siempre comentamos Estamos En YouTube Estamos llegando a los 5.000 También Así que ahí Bastante bien Tenemos una academia Con Tenkan Que es Que tenemos la misma filosofía Es gratuita Hablamos Un poco Ahí tenemos el tiempo Para poder hablar De mercados Que Junto con Tenkan En Telegram Pueden entrar ahí también Tenemos un webinar Gratuito También Donde hablamos un poco De Las trampas del mercado ¿No? Las trampas del mercado Es esta cosa Un poco lo que hablábamos Antes de los mitos Bueno Pero nos tomamos Una hora y media Para hablar un poco Más tranquilo de eso Me escriben por privado Y también Lo pueden ver Eso Por sobre todo Y obviamente A YouTube Todos los domingos A la mañana Sale un nuevo episodio De compresión semanal El resumen De los mercados financieros Más compactos Donde Resumo los mercados Cómo estuvo la semana Le asigno cartas A los A los gráficos Así que nada Mi autochivo Ahí estamos Ahí cerramos Para recomendar Obviamente yo tengo Un basamento Muy fuerte En el análisis técnico Pueden entrar A picassobursatil.com También El chabón se da Todos los chivos Pero me parece Que es re importante Porque hay Mucho trabajo Por detrás Hay una sección De educación financiera Y una sección De análisis técnico Donde está llena De artículos Todos gratuitos Para leer Para que puedan entrar A los mercados Más tranquilos Un poco de humor Siempre viste Relajado Van a ver que Tiene un lenguaje Muy lejano A lo aburrido De los libros Todos los libros Que leí Son todos un embole Están buenísimos Pero son un embole Chicos Ustedes Que capaz Más para pibes jóvenes Que necesitan Un lenguaje más acá Totalmente Más cercano Bueno Pero si quieren leer Antes hablábamos A ver un libro Por tirar un libro Hay un libro Que se llama Trading en la zona De Mark Douglas Que habla Todo de psicología Del trading Que eso Si quieren Está buenísimo El libro Un poco embole Como siempre digo Todo lo que esté Vinculado a los mercados Va a ser un embole Pero Si siguen a Picasso Va a ser más divertido Pero lo que quiero decir Es que Si lo leen Y lo van tirando Sobre los mercados Está buenísimo Porque La información Está buena Ese libro Está bueno Porque habla No tanto De lo técnico Del mercado Sino más De lo emocional De cómo Es el trader Vinculado A las emociones Como hablabas Viste que me preguntaste Sobre el FOMO Bueno Habla de la euforia Habla del miedo Habla de De todo Vinculado a la psicología Está espectacular Así que Para recomendar eso Y creo que ya Me vendí mucho ¿No? Les agafaré Bueno Está perfecto Compresión semanal También sale por Spotify O sea que está el podcast También Compresión semanal En Spotify Para el que no quiere ver el video Puede escucharlo También sale el artículo En la web Con lo cual El que lo quiere leer Lo lee en PicassoBursetri.com El que lo quiere ver Que tiene todos los medios Audio, video, lectura Todo, todo, todo A pleno A pleno, a pleno Así que Bueno chicos ¿Ya escucharon Todo lo que tuvo que decir Pica? Obviamente Podría hasta hablar Tres horas más Viste Porque además Estuvimos Chicos Escuchen Nosotros empezamos A grabar creo que Y cuarenta O sea Y estuvimos cuarenta minutos Hablando con Pica Hablando Que la pudimos haber grabado También Sí No más Eso Pica No lo debes Un podcast También hablando De diseño Totalmente Si quieren Yo hice una vez Un space Sobre marca personal Por ejemplo Sobre los once Ítems importantes De marca personal Pero nada Sobre el campo De la publicidad La creatividad Lo que quieran Lo charlamos Detrás de cámara Preparamos algo Y salimos con algo De diseño Que Nada Tengo casi veinte años En esto Así que imaginate Si tengo para hablar De diseño Yo te elogié Apenas empezamos a hablar Y eso Tu excelente foto De perfil Está buenísima Me encantó Pero sí Realmente sí Pero bueno Agradeciente Pica En serio Por venir al podcast Por el tiempo Por el tiempo Por favor Porque bueno Nos comentó Detrás de cámara Que había dejado Algunas reuniones Y eso Así que Sí Pero este tipo De cosas Son re Nutritivas O sea Para ustedes Yo la paso re bien Me parece que es como Un momento ¿No? Sí, sí A ver En ese sentido Me parece como Bueno Y me parece que Yo soy un tipo Muy optimista Más allá de que Tengo los pies en la tierra Y sé que Que la vida Tiene cosas duras Soy un tipo Muy optimista Muy optimista Hasta incluso Yo no hablo de política Ni religión Eso No es algo Que a mí me interese Pero soy muy optimista Con Argentina Y me interesa mucho El rol que ustedes dos Pueden llegar a generar A partir de lo que Ustedes están haciendo Porque Que los jóvenes Empiecen a entender De mercados Y la importancia La importancia Que tiene El desarrollo Del mercado De capitales Del país Para el desarrollo Del país Es importantísimo Y la verdad Y la Es una lástima Que eso no sea La comunicación Y que haya un mercado Acá también Tan incipiente ¿No? En Argentina Y me parece Que tiene mucho Por crecer Y está buenísimo Que la gente Se empiece a interiorizar Sobre lo importante Del mercado de capitales Y inversiones De todo tipo Pero me parece Que invitar A los jóvenes A pensar Y aprender Yo lo celebro Yo lo celebro Y por eso Nada Lo escuché a Tenkan Cuando lo entrevistaron Escuché un poco Los podcasts de ustedes Y dije Esto está genial Esto está genial Y tiene que crecer más Y les tiene que ir bien Porque van por buen camino Me parece una iniciativa Esta es la verdadera acción Que tiene poco precio Y tiene mucho valor Hay que subir Hay que subir el precio Totalmente Ustedes están en proceso De acumulación Eso es lo que digo yo Siempre Ustedes están acumulando En un momento Empieza la tendencia Y no los paran hoy Y me parece Reinteresante Lo que están haciendo Te lo digo Porque siempre Me encuentro hablando Con gente grande Y de repente Verlo usted Con tantas ganas Eso nos pone Re contentos Porque siempre Lo que más me pone Contento Es lo personal Claro, eso Y que me lo diga Alguien como más grande Que yo Es como que Te da Claro, te da Una sensación Mucho más Más linda Y bueno Sí, además Me acuerdo que Lady Ahorra Nos había dicho Me hubiese gustado Que este podcast Haya estado Cuando yo era chica A mi edad Sí Claro Claro Y yo veo que Hago una reflexión Ya cerrando Que los pibes Algunos al cole Te felicito Está bueno Te felicito Eso te encanta Yo los estaba Escuchando hoy Donde querían Ustedes En el último podcast Querían como Definir que era un podcast ¿Viste? Y trataba Ustedes ahí A ver Qué podía llegar a hacer Y en un momento Dijeron esto Que me pareció Muy bueno Que es como El streaming De la radio ¿No? Esto de Che, ¿Sabés qué? Quiero escuchar Un tema en particular Y no me quiero ver un video Quiero escuchar A gente hablando De este tema ¿No? Eso en mi época Mira Yo les dije en un momento Que cuando quise estudiar Diseño gráfico La gente Se me cagaba De risa en la cara Bueno Cuando dije Que quería empezar A invertir también O sea Las inversiones Recién ahora Se empieza a hablar Pero Diez años atrás Uno decía Que quería invertir Y se te cagaban De risa Entonces Yo lo que digo es Hoy en día La gente puede elegir Qué quiere ver Entonces Si puede elegir Qué quiere ver Y qué quiere escuchar Ustedes Son generadores De contenido Eso tiene Una responsabilidad Y al mismo tiempo Tiene un lugar De valor Y la gente Ustedes tienen Un acceso Con muy poca Con muy poca Infraestructura Pueden generar Pueden generar Mucho Y eso es lo que Tiene de bueno Por eso Cuando definieron Podcast Me pareció Cuando ustedes Lo dijeron Viste La cabeza ¿Qué hace uno? Trata de empezar A pensar Bueno A ver Qué diría yo Y la verdad Que fue una buena Definición Porque es como El streaming De la radio Wow Y además Temático Yo a ver Yo escuchaba Mis viejos Escuchaban No sé si Radio 10 O Radio Mitre Y no había mucho más Hoy en día Spotify Metés el podcast Y escuchás Lo que vos querés Marketing digital Claro que bueno Nuestro sueño Es poder llegar En algún momento A que Esté una familia En un auto Escuchándonos por la radio Que estamos seguros Que vamos a llegar No es que además Lo que nosotros queremos Es que todos quieran O sea que No sea solamente Los pinazas Y todo nos encanta De lo que más hacemos Es el 80% Pero pues le llamás A nuestro profesor De filosofía ¿Entendés? Y empezó a hablar Y dijo un montón De cosas Y así Y con otros temas Resumes de libros Y les huele la mente ¿Entendés? Y así Hay que meterle Hay que O sea la verdad Que cada vez más Vamos metiéndole Estamos metiéndole a TikTok Son nuevos desafíos Pero bueno De a poco se van dando Y muy bien O sea Yo me muero De vergüenza Haciendo TikTok Pero bueno Voy a dejar una frase Siempre dejo una frase En cada podcast En la de filosofía Dije El que ¿Cómo era esto? El que más suda En la práctica Menos sangran la guerra Exacto Bueno Es buena esa Acá voy a decir Alguna que vi Que decía Para tener una vida Fácil y cómoda Tenés que hacer cosas Que sean difíciles E incómodas Sí, lo vi La vi Es muy buena Muy buena Muy buena Acá también No me gusta hacer TikTok Era en inglés La frase Sí, la vi Odio Me cago en los TikTok Lo voy a decir acá Pero ¿Qué pasa? Yo tengo que grabar TikTok Para hacerme conocido Para que el podcast Se haya conocido Entonces bueno Voy a tener que convertirme En lo que juré destruir Y está bien No, hay que romper Yo digo Hay que romper barreras Por ejemplo Sí Me parece que Tiene un poco eso El mundo de La difusión del contenido Que uno hace Yo por ejemplo Son horas Y horas Que le dedico Al contenido que yo hago Pero horas Y después Es promocionarlo Mostrarlo Etcétera Etcétera Entonces Nada Hay que buscar la manera De que De que ese contenido Llegue Al fin y al cabo El contenido que hacen Está bueno Ahora también hay que Promocionarlo Que eso es Otra parte De la publicidad O sea Uno tiene Nosotros en publicidad Lo que siempre decimos es Por un lado tenés el producto Y por otro lado tenés la promoción Producto o servicio Por un lado tenés eso Y por otro lado tenés la promoción Un buen producto o servicio Mal promocionado No se da a conocer No se utiliza O sea Eso también O sea Una cosa va de la mano De la otra Uno puede tener un producto Pero tiene que saber venderlo Sí Nada Es verdad Porque además También puede ser al revés Hay productos que son una mierda Pero tienen tan buena promoción Sí Pero eso se cae Eso a la larga se cae Bueno Lo que quiero decir es Si vos tenés un buen producto Tenés que saber promocionarlo también Ahora Un mal producto puede ser Puede ser vendido A ver Por ejemplo ¿Qué quiero decir? Suponete que a vos vienen y te escuchan Si les gustó Te van a escuchar los próximos Entonces Eso es un poco Lo que tiene El buen producto El buen producto implica Que te voy a seguir escuchando O voy a seguir Adquiriendo tu producto o servicio Ahora Si tenés una buena promoción Sí Capaz te compro una vez No te compro más Nada Después Si quieren En el podcast que hablemos De publicidad y diseño Hablamos más como de Estrategias de marketing Y más como Otra beta Este Que va más por ese lugar Hoy Hoy nos sentamos a hablar de mercados Hoy estuvo Hoy Hoy hablamos de eso Es mi beta Y fue te juro El top Para mí Entra en el top 3 Hasta el top 1 No sé si decir De los capítulos Te juro La verdad Picasso Son grosos Así que bueno No le robo Más tiempo a la gente Dale Así que bueno Un saludo para todos Gracias por escucharnos Gracias por venir Dale Un abrazo A todos Chau chau Chau